Obras que ejecutaría CEDAPAR ha generado la molestia de vecinos y comerciantes de la avenida Dancota, quienes aluden que se perjudicarían los negocios y se empeoraría el tránsito en la zona. Señor, porque no puede ser posible que vayan a romper esta avenida que es tan transitable, habiendo otros espacios opcionales, un callejón en San Jerónimo y queremos por la orilla del río, que es más fácil y aquí nos van a construir tanto de negocios, tanto de salud, de escolares, de niños y de todo. Se pueden imaginar, ese es un caos, un caos total. Lo que se quiere es que se haga por la orilla del río, que trabajen. El integrante del Frente de Defensa del Pueblo Tradicional de Dancota, Antonio Sarmiento, sostuvo que de ejecutarse la obra sin el adecuado plan de desvíos o garantías, se generaría un caos en el lugar. Esta vía es uno de los principales ingresos a nuestra ciudad. Nosotros tenemos un plan alternativo para que no perjudique no solamente a la población de Dancota y Tillabaya, sino a toda la equipa, porque es el acceso número 2 de toda la población del sur. Imagínense si viene la temporada de lluvias. Nosotros no nos oponemos a este trabajo, sino queremos un plan alternativo que beneficie a toda la población, no solamente a la cuota, sino a toda la equipa en la parte comercial. Toda la avenida Tillabaya es un negocio. El negocio no interesa, sino el acceso también, que nos priva los escolares, la población. Nos van a cerrar y nos están mintiendo que es por 6 meses y va a ser más, porque según el Senado... La verdad indica que son 3 meses. Si 3 meses, después de que son 6 meses, nosotros debemos tener un acuerdo. Hace una semana se la paga una reunión y se han comprometido a venir para acá, para crear un acuerdo y buscar el proyecto de alternativos, que no nos da la cara ni nos ocasiona. Por su parte, el alcalde de Sachaca, Emilio Díaz Pinto, manifestó que la empresa no brinda las garantías necesarias para que la población confíe, puesto que en la zona del distrito existen trabajos que no se culminan y generan problemas a la población. Pero cómo le creemos a Sedapar, si en Alto Llamados hay también un tramo que ya va a ser un año, que hasta la fecha no lo tapan, y que todos los días ya la municipalidad ha tomado la determinación de aplicarle una multa porque no está cumpliendo los trabajos. Y lo peor, si hicieran ese trabajo, en el expediente no hay un plan de desvío de rutas. Ellos no tienen ahorita, digamos, si empezase la obra, no tienen para poner vigías en la parte de abajo ni arriba, para que el proyecto, para que pueda haber los desvíos, que la población no tenga en este problema. Eso es lo que está pasando. Hasta que no se llegue a un consenso, los vecinos de la avenida Dancota no permitirán que se ejecuten los trabajos de Sedapar. Por ello, el próximo martes se entablará una mesa de diálogo, la cual definirá la ejecución de la obra.